Este día va a ser perfecto Mis pensiones, mis secretos Aquí en Madrid, tengo el tiempo Ver amigos, siempre te veo Chica, que tiemble Todas las cosas del mundo que duelen Chica, que tiemble Paredes que gritan y el cielo revienten Chica, que tiemble Todas las cosas del mundo que duelen Chica, que tiemble Paredes que gritan y el cielo revienten Te quiero escapar, observar Conózame las cosas que son de verdad Hoy no es día Los que piensan en lamentos Hoy no es el día Los que tienen todo resuelto Chica, que tiemble Todas las cosas del mundo que duelen Chica, que tiemble Paredes que gritan y el cielo revienten Chica, que tiemble Todas las cosas del mundo que duelen Chica, que tiemble Paredes que gritan y el cielo revienten Chica, que tiemble